Música Hey! Bienvenidas y bienvenidos a este canal El día de hoy vamos a hablar de este pequeño producto Que están viendo por la patatas Aquí está bien Este es un tinte temporal de la marca E.ON Que promete muchísimas cosas La primera es que es un tinte temporal Y obviamente nada más se va a quedar dos días en tu cabello Pero dice que te va a dar un color Bastante vibrante Y pues aquí pueden ver el resultado No sé si lo alcanzan a ver por la luz Pero ya traigo el tinte Obviamente Esto es una primera impresión y demostración aparte Así que les voy a contar Que es lo que me parece este pequeño producto Ya les dije que es Ya les dije que promete Que espero o que esperaba Yo esperaba que me dejara Por lo menos al final de la aplicación Pero era un poquito como tonquito Pensaba que me iba a dejar el cabello así súper sedoso ¿No? Entonces sí me dejó un poquito pastoso Como de estrofajo Pero no tan exagerado Es decir, le pongo un poquito de aceite a las puntas Con eso lo soluciono Ya lo peiné y lo estilicé Entonces con todo ese proceso Si va cambiando el cabello Vuelve a su estado normal No está como me gusta O como es realmente mi cabello Pero no está tan mal ¿No? Más bien es cuestión de seguir probándolo ¿No? Como es primera impresión De entrada Eso fue lo que no me agradó tanto Yo esperaba que fuera un poquito más amable Con el cabello Pero bueno O sea, dentro de lo bueno O dentro de lo malo Lo bueno ¿No? Donde pueden comprar el producto Y cuál es su precio Está Miss Beauty Supply Y el precio Realmente no lo recuerdo así como que Aquí está en mi cabecita Porque tengo los recibos súper guardados Pero si no mal recuerdo Está entre 70 y 80 pesos Les juro que no sale más de 100 Porque si me hubiera salido más de 100 No lo hubiera comprado Por lo que es un tinte temporal De todas formas Así los invito a que chequen la cajita de información Porque el precio Que obviamente voy a buscar Se los voy a dejar ahí escrito Para que lo corroboren Como siempre Todas las cosas importantes Siempre, siempre Siempre se las voy a dejar en la caja de información Este es el empaque Así viene el producto Y en las instrucciones dice que esto Ya viene súper listísimo para usar Lo único que tienes que hacer es Agitarlo Quitarle de serio seguridad Y comenzar a aplicártelo en el cabello Y ahora viene lo complicado La aplicación ¿Por qué digo que la aplicación es complicada? Bueno Las instrucciones dicen que tienes que aplicarte el tinte por mechón Y que a cada mechón tienes que aplicarle calor Con una herramienta muy, muy importante Y esta es la secadora Y esta es la mía Quedó en condiciones deplorables Porque aunque tenía yo guantes Los guantes estaban manchados Y necesitaba prenderla Así que veanla Pobrecita Entonces se lava fácil No hay problema Esto lo puedo limpiar por un trapito húmedo y listo Pero si se me hace complicado Que tenga yo Que manchar mi secadora Y que cuando la agarre me tenga que seguir manchando la mano O sea Eso se me hace súper súper messy Si es como que un poquito sucio En cuanto a aplicación Y así es con todo el cabello O con las mechitas que si quieras hacer Tienes que agarrar Mechón Secar Mechón Yo lo hice en todo el cabello ¿Por qué lo hice en todo el cabello? Porque dije Bueno vamos a hacerlo divertido Yo quiero hacerlo en todo el cabello ¿De qué me sirve tener rayitos? Yo quiero hacer aciervo en el colchón Entonces está en todo el cabello Y me gustó la verdad ¿No me desagradó? Muy, muy, muy interesante La mejor aplicación de este producto Es la que más les convenga a ustedes Es decir Yo puedo haberlo hecho con mis manos Porque me puedo haber manchado de la misma forma De igual manera Si yo me toco el cabello Me mancho las manos Entonces No importa O sea puedes ponerlo en un trastecito Y poner todo el producto Y usar una brochita O puedes utilizar guantes Y aplicártelo así De todas formas Si el proceso va a ser bastante messy ¿No? Si vas a manchar algunas cosas La ventaja Es que todo lo puedes limpiar Con agüita Te lava las manos Y sale el producto Sin necesidad de jabón Puedes agarrar Y limpiar superficies Que manchaste Nada más con un trapito húmedo Y listísimo Por eso No hay problema ¿No? Si es un poquito complicado En aplicarlo Pero no se remueve Con dificultad Y esa es una gran ventaja La consistencia De este tinte temporal No tiene nada que ver Con la consistencia Que tienen los tintes en común Este es un formato en gel Súper aposito Que te recomiendo Aplicarlo con cuidado Para que no manches Lo que tienes a tu alrededor Ni siquiera tu ropa Es por ello Que también te recomiendo Que tengas algo Para protegerte No manches tu ropa No manches tu pantalón No manches el piso Alrededores Etcétera Así que ten mucho cuidado Con eso Porque a pesar de que El producto sale Se lava fácil Pues preferible No mancharse ¿No? Luego uno nunca sabe Lo que puedes usar Y quién sabe Si era tu ropa Para salir Así que más bien Ten eso en cuenta Ahora sí Me gustó No me gustó ¿Qué pasó ahí? Y la verdad Tengo que confesarles algo A mí me gustó mucho Porque Bueno Les voy a contar Es un producto Que no voy a utilizar Todos los días Cada semana Cada mes Es para mí Un producto Que es exclusivo Para ocasiones especiales Y así lo voy a estar utilizando No me causa ningún problema Porque no va a ser diario Entonces sí me gusta ¿Lo volvería a comprar? Por supuesto que sí Por la misma razón Además de que no es caro Es económico Y el resultado Me gustó bastante ¿No? Ya veremos qué dicen Mis compañeras y amigas Del trabajo El día de mañana Que me vean Y también les voy a contar A través de Snapchat Así que si no me siguen Ni en Snapchat Ni en Facebook Ni en Twitter Háganlo Arroba Lenny Makeup Y en Instagram Arroba LNRDZ Y eso es todo Por No es la reseña Es una primera impresión Así que eso es todo Por esta primera impresión Espero que les haya agradado El video La demostración Más o menos Y yo No tengo nada más Que decirles Que sigan experimentando Sigan jugando con colores Para eso estamos Porque el maquillaje Es un accesorio No un requisito Recuerdenlo siempre Siguen jugando Las invito a eso Y ya Me despido Porque es hora de irme Lo sé Hasta la próxima Bye Bye Chau 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 Chau